Mark Zuckerberg no creó Facebook, él no creó Facebook. ¿Por qué? Porque si Mark Zuckerberg hubiese nacido en África o en Latinoamérica, nunca hubiese creado Facebook. Facebook nunca hubiese existido. Que realmente lo que creó Facebook fue Silicon Valley, el ecosistema de Silicon Valley. Stanford, Berkeley, las aceleradoras, etcétera, los inversionistas, y claro, encontraron un talentazo en el ecosistema correcto, en este caso, y nació Facebook. Si este personaje hubiese nacido en otro lado, no hubiese creado Facebook. Qué gran verdad, ¿no? Porque al final del día, justamente estas condiciones materiales, que también les podemos llamar ecosistema, sí dictaminan el destino de las ideas. Total. Siento que, ¿cuántos Mark Zuckerberg deben haber existido antes de Mark Zuckerberg? Que nacieron en la India, en una zona pobre de la India, que nacieron en, no sé, en la provincia de, en Loja. No te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. Di, Zangolquí. Exacto. Provenza, en Medellín, no sé. En tantos lugares, y es justo, es este ecosistema. Y la verdad, a mí sí me causa mucha, me molesta cuando la gente en el 2023 te dice frases como, bueno, el que es pobre es pobre porque quiere. Claro. Eso, eso lo dices porque realmente tú no sabes cuáles son las condiciones de las cuales ciertas personas nacen, crecen y mueren, ¿no? Claro. O sea, es porque en serio nos falta todo este conocimiento de tener una visión más amplia del mundo. Me parece súper interesante. Gran fórmula. Deberías, deberías hacer. Por lo menos un buen video de YouTube se merece esa. Es tremendo la cuestión del, y mira, yo he visto muchísimos talentos y por eso te decía Carlitos, hagamos negocios. Y cada que yo propongo algo así, siempre ya en mi toma de decisiones pienso en el ecosistema. Porque podemos tener una tremenda idea y si no estamos en el ecosistema correcto, ¿cómo es que ese tremendo talento va a tener ese resultado que tú realmente quieres? Sí, porque hablemos de justamente este podcast, por ejemplo, apunta justamente a tener una audiencia internacional. A que sí sea un ejemplo dentro de Ecuador de que podemos tener conversaciones un poquito más elevadas que el típico podcast que está en el espacio. Pero que más bien desde afuera entiendan que acá también es donde las papas queman, por así decirlo. También justamente hay disciplina, buenas ideas, hay todo, solo falta justamente. Hay que meter el ecosistema a todo esto. Exactamente. Hay que meterlo. Hay que meterle el ecosistema. Y siento que la base justo del ecosistema puede ser empezar con el networking. No sé, ahí tal vez quisiera que me aportes tú. Pero siento que el networking es lo que empieza a escarbar la superficie de lo que se podría hacer. Total. Con el networking. Y siento que este podcast igual va a conectar a todas estas personas que están haciendo algo que puede cambiar el ecosistema en el Ecuador. Entonces, vamos por ahí. Amigo, justo sin salirnos mucho de la academia, que me parece un tema súper interesante. Estuviste en el MIT. ¿Esto pasó hace cuánto tiempo? En mayo. En mayo. ¿Cómo así estuviste por allá? Conectemos este tema con el networking que dijiste. Exacto, justo. Perfecto. Perfecto. Mira, mi sueño siempre fue estudiar en el MIT. Ya. No lo pude cumplir, quizás por obvias razones, presupuesto, nací en Loja, barreras mentales. ¿Cuánto cuesta un semestre del MIT? Alrededor de 100 mil dólares. Eso es una cantidad de dinero que un ecuatoriano ni siquiera puede imaginarse en las manos. Exacto, sí. O sea, es demasiada plata. Es mucha plata. Sí. Y bueno, pues, siempre tenía esta espinita de tengo que ir a estudiar en el MIT. De hecho, escribí una historia esos días en mis redes. Es porque, mira, el día del sexto curso del colegio, cuando el psicólogo, ¿cómo se llama? ¿Sicólogo? ¿De la universidad? Sí, sí, sí. No, del colegio. Del colegio. ¿Cómo se llama este psicólogo? Bueno, el psicólogo colegial, ¿no? No sé. Entró un día y preguntó, ¿dónde vas a estudiar? ¿Ya? Y claro, todo el mundo se levantó y dio su respuesta. Pues, muy acercado a la realidad lojana. UTPL, Universidad Nacional de Loja, los más arriesgados quizás UTLA en Quito, Central en Quito, Universidad de la SUAY. Y yo no sé qué me pasó, o sea, sí sé qué me pasó, pero yo me puse de pie y dije con toda la seguridad del mundo, Massachusetts Institute of Technology, MIT. Y me nacía realmente esa respuesta. Y recuerdo que todo el mundo se rió a carcajadas. Y yo no entendí, o sea, no entendí la razón de por qué se rieron, pero yo creía fielmente que yo lo iba a lograr. O sea, eventualmente, cuando ya tocó tomar la decisión, temas de presupuesto y cuestiones familiares, no me lo permitieron. Y bueno, terminé en la ESPE. Y como te dije, tremendamente agradecido por el pension de mi alma mater. Y siempre me quedó este deseo de fabricar el MIT. Entonces, justo este año, un amigo organizó un evento de emprendimiento, un evento de emprendimiento enfocado a actores latinos, emprendedores, inversionistas, etc. Y dije, wow, interesante. Él estudia en el MIT. Y es como presidente de los latinos allá. Y le dije, José, bacán tu evento. ¿Qué hay que hacer? Bueno, finalmente me invitó. Fui. Y fue una cosa... De locos, me imagino. De locos. Estuve con Founders Super Top. Tú que eres del mundo tech. Debes ubicar Platzi. Claro que sí. Estuve con Freddy ahí conversando un rato. Ese mamá estaría en este podcast. Sí, no. Increíble el networking que se hizo allá. Y lo más loco de todo es que estás con esta gente que tú dices es super top. Y al final del día, profundizas un poco y te das cuenta que son personas como tú. Exacto. Que son... que tienen los mismos miedos, los mismos sueños, las mismas aspiraciones, los mismos retos. Y están ahí al lado tuyo. Entonces, luego el accionable es qué hay que hacer para también estar como en las grandes ligas. Entonces, bueno, en esa dinámica me hice amigo de mucha gente. Uno de ellos me invitó a recibir clases en el MIT. Le pedimos permiso a los profes. Es otra mentalidad allá. Entonces, nos abrimos la puerta y estuve un par de días recibiendo clases en el MIT. Entonces, puedo decir como sueño cumplido a medias. Claro que sí. A medias, pero estuve ahí y creo que fue una gran experiencia haber pisado las aulas del MIT. Digamos que un profesor de la ESPE, de la UDLA, de cualquier universidad aquí en Ecuador, está escuchando este podcast. Y le podrías decir algo que dentro de su control esté, ¿no? Algo muy alcanzado a ellos. ¿Qué crees que es algo que deberían cambiar en clase? Motivar a los estudiantes a que haga un intercambio. ¿A que salgan? A que haga un intercambio. Eso está... Eres profesor, párate frente a tus estudiantes. Diles que el mundo está ahí y motivalos a que haga un intercambio. Hacer intercambios está en control de las autoridades de las universidades. Y es justamente por esta mentalidad que tienen en el exterior de apertura, de intercambio cultural, de que es cuestión de tocar puertas nada más. Tú sabes que hay cosas mucho más difíciles en la vida, ¿no? Y estoy seguro que todos los convenios han partido de eso, ¿no? De alguien medio inquieto que dijo, ¿por qué los estudiantes de aquí no pueden estar allá? Exacto. Justamente. Qué chévere. Ya, una conversación que siento que ha evolucionado, que tuvimos en el último podcast cuando nos sentamos, es justamente como las empresas a veces se muestran como algo que no es real. En el sentido de que pueden mostrarse como proyectos muy exitosos cuando no lo son. Total. Cuando realmente son vendehumos, por así decirlo. Hablamos más de una hora de este tema y nos contaste cómo transicionaste. Durísima. Ajá. De ser... Duro. De ser esta persona que tenía mucho reconocimiento, pero que probablemente la parte financiera no estaba... No estaba conectando, ¿no? Entonces, no sé si hay una actualización en ese tema. Es decir, todavía te cuesta llevar un equilibrio entre el reconocimiento y lo que realmente le da valor a una empresa. Y cómo esta empresa también da valor a la sociedad, ¿no? Claro. A ver, enmarcando esto en un contexto técnico, se llaman motores de motivación. Algunos autores dicen que son tres, otros autores dicen que son cuatro. En fin, son los siguientes. Hay personas que se motivan por el reconocimiento, por que te digan que es un gran trabajo, porque tienes muchos likes, porque todo el mundo te dice, wow, qué bien lo que estás haciendo. Y eso te hace levantar todos los días, ¿ok? Hay otro motor de motivación que es el poder. Es que cuando tú organizas todo, cuando tú lideras todo, cuando independientemente de que te lo agradezcan, tú quieres tener el control de todo. Ese es el poder. El tercero es un motor de motivación que no te importan los otros dos y que dejas todo por estar con tu familia, con tus amigos, ¿ya? Con tu pareja. Este motor se llama afiliación, ¿ok? Y el cuarto motor es un motor de ayuda social. No te importa nada y te vas a construir casas, te vas a donar ropa, te vas a ayudar a quizás una población vulnerable, sin que te importe nada. Entonces, todos tenemos algo de todo, pero siempre hay uno que más destaca en ti. Entonces, naturalmente en mí destaca el reconocimiento. Es algo natural. Y está en tus genes, por así decirlo. Me gusta. Ya. Ahora. Te mueve. Me mueve. Exacto. Para mala suerte de mis intereses financieros, el reconocimiento es estadísticamente enemigo del dinero. Es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. Entonces, claro, cuando estás muy metido en este mundo del reconocimiento, pues, naturalmente te vas alejando de las cosas que realmente importan, ya, en temas financieros. El motor de motivación que más se alinea con los objetivos financieros es el poder, ¿ya? Entonces, a mí me ha tocado construir conscientemente un motor de motivación que vaya alineado con el poder, con controlar las cosas, saber qué es lo que está pasando, renunciar muchísimo a estas iniciativas. Mira que han pasado tres años desde el último podcast que grabamos, ¿ok? Y, claro, un montón de personas, amigos, me invitan a la tele, a la radio a grabar podcast y la respuesta es no. Porque hay que estar enfocados en las cosas que realmente importan. Hoy estoy aquí, pues, porque te quiero mucho, te aprecio un montón y creo en tus proyectos. Es mutuo, amigo. Por eso estás acá tú. Eso, Carlitos. Entonces, claro, como que, ok, acuérdate o acuérdense de estos motores de motivación. Pues, si eres afiliación es más duro porque te toca como, ah, si eres ayuda social, eres ayuda social y olvídate de ser emprendedor, ¿ok? Pero si vas como por el reconocimiento y el poder y quieres ser un empresario, pues, hay que alinearse más hacia el poder y saber cuándo sí decirle que sí al reconocimiento. Me parece súper interesante esta teoría y, de hecho, había leído cómo puedes reconocer qué es lo que le mueve a cada persona, ¿no? Es como, cómo está la disposición de su oficina. ¿Has leído esta parte? Si tienes portarretratos con su familia, le mueve eso. Claro, claro. Si es que están los títulos colgados, es, es el, el logro es el otro, ¿no? Claro. El lograr. Va con, va como con el reconocimiento. El reconocimiento es justamente ese, si tienes los títulos. Si tienes el poder, es medio ambiguo porque alguien de poder puede ser muy estratégico y tal vez no tiene nada en la oficina. Es muy minimalista, por ejemplo. Es lo lindo del poder, la estrategia. Exacto, es estratégico. Y bueno, no había escuchado la teoría que ahora está incluida el tema de ayuda social. Sí. Es algo nuevo eso. Es nuevo. Muy interesante. Es nuevo. Entonces, claro. Claro que la gente está dispuesta y, y ahí es cuando tú entiendes por qué conoces a seres humanos tan buenos y de alguna forma siempre como que, no sé si es por sentido común o alguna convención social, asumimos que la gente buena se merece un poco de mejor economía, pero a veces, pero no tiene nada que ver. O sea, son cosas completas, completas. No tiene, no tiene nada que ver. Ahora, mira, hay un problema, para mí es un problema cuando tú eres de este grupo de ayuda social que quiere cambiar el mundo y quiere cambiar vidas como de las personas menos favorecidas, ¿ok? Con menos privilegios y lo confundes con emprendimiento. Entonces, ahí es cuando se rompe, cuando quieres hacer negocio, por ejemplo, en nuestro caso como el proyecto social de ayudar a niños ciegos, que nosotros pues miopemente, valga la redundancia o la coincidencia, queríamos hacer un negocio de esta idea. Entonces, ahí es cuando se rompen, cuando tú quieres hacer un negocio de sillas de ruedas electrónicas, quieres hacer un negocio de dispositivos para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, ahí es cuando hay que ganar un poquito de conciencia y decir, ok, esto no es un negocio, esto es ayuda social y la ayuda social tiene otras dinámicas y no por ser ayuda social tienes que vivir mal. Gracias.